Aquí vamos a ver una aparente contradicción a la Biblia que nos dice que Salomón tenía grupos de personas que trabajaban para su reino y que estaban poniendo cosas para hacer construcción, todo eso. De un lugar en 1 de Reyes 9.23 nos dice que eran 550. 1 de Reyes 9.23, si tienen su Biblia lo pueden leer, nos dice que esos jefes eran 550. Y si van a 2 de Crónicas 8.10, 2 de Crónicas 8.10 nos dice que eran 250. ¿Cómo se puede? Es contradicción a la Biblia. No es contradicción. Si leen más profundamente nos dice que 1 de Reyes 9.23 nos dice que eran 550 jefe oficios, officers, en inglés chief officers. Y en 2 de Crónicas 8.10 nos dice que eran capitanes, jefe capitanes y en la 2 jefe officers. Son dos grupos diferentes, no es contradicción.